Hola papito Bueno, hoy vamos a intentar hacer esta pieza de aquí Ya llevo un rato trabajando Entonces, el espesor Tiene que ser más o menos de unos 10mm Y lo que tengo es de De 20mm Así que esa parte estoy por ver Estos círculos que ves aquí son los huecos Para los imanes Y ahora estoy un poco con esta C O C invertida, como tú quieras verlo Lo primero y más importante Es cortar esto con ángulos de 90 grados perfectos Porque esta va a ser la parte de arriba del amplificador Y tengo una foto por ahí para que veas Luego Una vez tengo los ángulos de 90 grados Lo que voy a hacer es agujeros Teniendo en cuenta la dirección En la que la broca de la fresadora Depasta Que es hacia abajo ¿Vale? O sea hacia acá, hacia acá Sentido contrario de la aguda del reloj Voy a hacer agujeros O sea aquí 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 Y esto ya estará hecho Así que puedo hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Con la fresadora ¿Vale? Todo esto va a estar apoyado con una regla Y intentaré a ver si se puede quedar bien Entonces estoy en esa fase ya Está marcado aquí el agujero Esta parte de aquí Va a ser el frontal del amplificador Esta parte también es otra referencia El resto No me importa mucho Pero Tiene que estar recto Y paralelo Que está Y ahora voy a empezar con la fresadora Desde aquí Uno Después otro Para dejar un huequito Luego giraré Otro Otro Y otro ¿Por qué no mantener la regla No hago esto y por el otro lado? Pues porque la referencia la tengo aquí delante Está aquí detrás Puede que esté un poco inclinado Y entonces ya me produce un dibujo completamente Erróneo Y otro problema que tengo es que La broca de parafresar es de 4 milímetros Por tanto la separación que hay entre las dos paredes es muy pequeña Y cualquier depilación se va a notar muchísimo Así que vamos a ver Bueno aquí estamos No me ha salido muy allá la verdad Los agujeros han estado un poco desalineados Aquí y aquí Al final decidí hacerlo todo con la misma medida Porque al final lo que me importa es el contorno No me importa que esté un poco desviado Sino el contorno Que se vea ahí con respecto al contorno Y luego el espacio entre Uno y otro al final Lo he hecho más pequeño Porque me equivoqué en uno de los lados Bueno No se ve muy allá No está muy allá Pero voy a intentar mejorarla con esta broca Hacer un rebaje A todo Desde aquí Hasta aquí A todo Yo creo que eso debería mejorar bastante En profundidad Tiene hendiduras no muy divertidas Pero creo que lo puedo arreglar Experimento con la broca esta que te dije Que tenía hace mucho tiempo Mira todos los agujeros que son A lo mejor tiene una profundidad de 3 milímetros Por tanto he podido quitar 3 milímetros Es un desastre lo que se hace Pero creo que voy a continuar la fresadora Esto es lo que lo hice con la broca de arredondeo No me gustó nada Pero bueno Fue un aprendizaje Así que creo que lo voy a quitar un par de milímetros Por aquí también Aquí lo ves Está bastante bien terminado Lo único que son estas esquinas El espesor No lo conseguí hacer así Con doble ahora Con Fresadora, perdón Pero la cantidad de basura Este no tiene sentido Demasiado Demasiada Que tiraba Al final se quedó unos 9 milímetros ¿Ves? Pero comparase con este Se quedó unos 9 milímetros Esto está muy bien Pero hay un problema Y es que Esto de aquí Supuestamente era más grande Y al final tuvo que ser más pequeño ¿Qué pasó? Pues que se partió Voy a sacarlo Pero bueno Lo voy a sacar Voy a aprovechar para arreglar estas esquinas Y Y para protegerlas Luego se pega todo Y espero que sirva Porque No sé si te das cuenta De que Esto Bueno No está muy bien Vamos a intentarlo Vamos a ver qué tal sale Vale Y Pero bueno El acabado está de gusto Está guapísimo Está bastante plano La mesa funciona muy bien Estoy cubriendo las imperfecciones Ya que Se partió Cubriendo las imperfecciones Con cola Y con serrín Y nada No sé si me tengo que reforzar Este tope Porque Se me quedó demasiado corto Pero bueno Ya pensaré en ello Hoy es domingo Y lo que ves ahí En lo que estaba dedicándome el tiempo Bueno Hay otros dos perfiles más El tema es que He estado todo el día Para ver Cómo puedo cortar De cual la madera que tengo Tiras De un centímetro de De ancho O menores Y nada Han sido numerosos intentos Con La fresadora Y luego con la sierra De mesa La sierra de mesa Es muy muy peligrosa Y no me gusta poner las manos Sobre todo para cositas tan pequeñas como estas Que no son ni seis centímetros Y sobre todo cuando dije Cortar una tira tan pequeña En los dedos Bueno Los quiero demasiado Entonces estaba buscando una forma De cortarlo todo Y luego perfilarlo por ejemplo Y al final Después de varios intentos Decidí cortar con la caladora Dejar un par de milímetros extra Y luego con la fresadora Y luego con la mesa de fresar Pues lo que hago es Pues perfilar Elegí Bueno Ya lo puedes Lo puedes ver Las marcas por aquí No es perfecto Pero creo que Vamos A la media Es lo mejor Y otra cosa Que lo mejor Puedes hacer Es cortar Una gran tira Muy larga Y luego cortas la tira Que es lo que dice Al final Entonces Estos son los raíles Estos van a ir Estos raíles van a ir así ¿No? Así Cuando pongas en el cajón Así Aquí hay dos Y luego Estos van a ir así A ver Aquí dice Entonces esto iría Así Y Así Vale Ups Así Vale Entonces esto Está de aquí Cuando metes el cajón Va aquí Y esto lo que va a hacer Que el cajón No se mueva hacia los lados Y luego el resto De los raíles Pues que va a hacer Que deslice ¿No? Entonces Todos estos tienen Unos agujeritos Para poner tornillos Esto va a ir A lo que es La caja de componentes Esto va a ir pegado ¿Por qué? ¿Por qué no lo pongo tornillos? Bueno Pues porque la superficie De contacto Va a ser esta de aquí Si le pongo tornillos Va a ir un clac clac ¿No? Aun por mucho Que los camufle Lo mejor que pueda A menos que Los consiga Meter hasta la mitad Y luego Pues cubrirlos Con algún tipo de manera Y luego lijar Es un rollo Así que lo dejo así Los pego No va a estar sometido a esfuerzo Perfecto ¿Y qué vamos a tener En estos agujeritos? Para lo que ves aquí Rodamiento de bicicleta Que voy a pegar ahora Bueno Van a meter A presión ¿No? La madera Tiene un agujero 3,5 Los rodamientos Son de 4 milímetros De diámetro Y ya los conseguí Meter a presión Hice una prueba Y sin ningún problema Vamos Y luego tiene dos agujeros Más juntos Al principio Pues sobre todo Si lo sacas en cajón Para poder meterlo Pues para que sea Un poco más fácil ¿No? Que esa es la idea Y la otra cosa es Con la que estuve ayer Jugando Es Esto de aquí Y la parte de arriba Lo que se queda Bueno Que lo que ves aquí Está roto ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Esto en realidad va así Aquí va la ranura De ventilación Todo esto La ranura 4 milímetros De espesor de ventilación Que hice con la fresadora ¿No? Al final la hice Pues Con la referencia Por los lados ¿No? Para dejar siempre Un aro ¿Qué pasa? Que Con las referencias Y la fresa Yendo desde abajo Hacia arriba Lo que ocurre Es que yo no tengo La referencia La tengo Pero algunas veces Se te escapa un poco Otras no Entonces al final Lo que pasó Es que Este puente Que hay aquí Debería haber sido Pues por lo menos Trepeces más grande Una cosa así Y se quedó Pues nada En menos de un centímetro ¿Qué ocurre? Que al final Se partió Como ves aquí La verdad es que Fui un poco Estúpido Lo voy a decir así Claro Porque no me di cuenta De que debía haber dejado Por aquí Y por otro lado También Porque esto Tiende a Malearse un poco Esta placa Tenía dos centímetros De espesor Y al final Conseguí dejarlos Creo que a nueve milímetros La cantidad de madera Que he quitado No ha sido ni normal Y es algo Que no me ha gustado Así que no voy a repetir Pensaba repetir el proceso Para hacer Las columnas Pero creo que Es una pérdida de tiempo Abismal Y de material También Y como he pensado Pintar las columnas Lo que no es El frontal Sin un rastro Sin un rastro de blanco Pues Que más que usar Chapa marina O plywood Porque sale Muy barato Por columna Entonces Y el resto De la madera Así de roble Y tal Lo puedo dejar Para un frontal O algo que quiero Que se vea Ahora te pones Ahora te pones Una capita De aceite Y se queda precioso Y luego tenemos Las esquinas Estas esquinas Se me quedaron Algunos rectos Y pensaba que Si me iba a quedar Redondeadas Pero bueno Ya se va haciendo Y luego He aprovechado De que está abierto Laro Para arreglar Un poquito Las esquinas Que las he cubierto Con Serrín No sé si se va A enfocar bien Ahí está Con serrín Y un poco de cola He estado Espero que se seque Y luego se lima Un poco Se lija bien Y ya se Se puede poner No sé si te das cuenta De que el acabado superficial No es una pasada Se ven las pasadas De la fresadora Y bueno Ahí arriba se ve Que no veas Y eso hay que quitarlo Ahora con la lijadora Pero El acabado está Muy muy bien El espesor Es bastante homogéneo Aunque ves Pequeñas cosas También que les faltan Pero bueno Estoy contento Con la idea Que se me ocurrió Pero es una idea Que se puede hacer En casos extremos Pero no es deseable Porque Podría haber sacado Dos chapas De 9 milímetros Tranquilamente Pero bueno De algo se tiene que aprender Hoy es 1 De diciembre Y quedan Teóricamente 25 días Para marcharnos A las palmas ¿Cómo vamos? Bueno En general Estoy bastante contento Pero sigo pensando Que no llego Por lo menos Podría llevar parte O dejarlo todo Y enviarlo Por correo Para mensajería No lo sé Pero sigo con motivación Y al 100% He tenido Una curva De aprendizaje Un poquito Construyendo La parte de arriba Del amplificador Y yo pensaba Y yo pensaba Usar toda esa madera Que había comprado En forma de mueble Para reusarla Había pensado Rebajar Ese espesor De 20 a 10 milímetros Para poder construir Lo que son Las columnas Si la dejo en 20 Serían muy pesadas Y muy grandes Y quería Dejarlo un poco A 12 milímetros Más o menos Después de construir La parte de arriba Del amplificador Que fue lo que yo Lo que yo consideré Como Prueba Me di cuenta De que Es un crimen Es una madera Que está muy bien Y me parece un crimen Así que Voy a usar Para Para las columnas Para lo que es No el frontal Sino los laterales El top La parte de arriba La de abajo Y la trasera Voy a usar Chapa de marinado El famoso plywood En 12 milímetros Creo que es muy fácil De cortar Y creo Que Me ayudará Bastante en el proceso Sobre todo A la hora de ahorrar tiempo Y No terminar con una montaña De ese rincón Como he terminado Cortando un trozo De madera De 15 por 15 centímetros Vale Eso es Con el amplificador Las columnas Componentes Que pasa con los componentes Tengo un problema Con el amplificador Y es que La placa de amplificador No me ha llegado todavía Y la pedí hace mucho tiempo Y está aquí en Holanda Pero no ha llegado aquí Yo creo que ha sido un poco El tema de coronavirus Y estoy un poco A ver si llego yo Pero es lo único Que me falta realmente Porque Bueno La otra cosa Es que tengo que terminar Por lo menos Un par de semanas antes Eso significa Que la semana que viene No la siguiente Tengo que terminar Las columnas Para poder hacer Las pruebas de sonido Y el filtro Diseñar los filtros Y pedir los componentes Que eso va a ser aquí en Holanda Así que no Me tardaría un par de días Yo me he adelantado un poquito Intenté hacer pruebas de sonido Intenté capturar La respuesta En el rango de frecuencia La respuesta Del altavoz Que yo hice hace tiempo Te pongo una foto por aquí Con la sorpresa De que el micrófono Solo Solo grababa ruido Y es un micrófono Que he abierto Por primera vez Hace Desde que lo compré Que fue hace dos años Bueno Resulta que Después de darle Muchas vueltas a la cabeza Me he dado cuenta De que está mal Y he consultado A la empresa Que gracias a Dios Está aquí en Holanda Pero está muy lejos No voy a ir en coche He enviado el micrófono Se han portado muy bien A ver si me lo arreglan Si no tengo que comprar otro Si es que si no No voy a poder Bueno Pasamos al amplificador Aquí estamos De nuevo Nuevo día De noche Son las 5 y media Que estoy haciendo hoy Os voy a intentar hacer Por lo menos El recorrido Del perímetro De esta pieza Ya todo aquí Tengo que marcarlo Y las he preparado Durante la semana Ya las corté Están bien cuadradas Y ahora las decapé Tenía un color Más o menos De este color Estaba Y las he decapado Ahora hay que lijarlas también ¿No? Me ha gustado mucho Que se ha quedado La textura aquí Pero bueno Me imagino que esto desaparecerá Eh Pues vamos a ir Primer experimento hecho La verdad es que Ha estado bastante bien Vamos Me importa Todo lo que ocurra Desde esta línea para allá Se ha quedado bastante bien Ahora la mediré Porque debería ser un centímetro Y nada Lo bueno es que Me he dedicado a marcar todo Como tiene que ser Este es por donde tiene que pasar El centro de la broca Pero luego En las partes de afuera Como aquí Me he dedicado a marcar con rayitas Donde tiene que ser la hoja De la broca Por tanto Alineo perfectamente Y esta Paro a ojo Eso sí Pero siempre paro por dentro O casi al lado de esta línea Sabiendo que Cuando venga por acá Pararé Cuando lo hago De esta dirección Pues voy a parar siempre Y voy a poder Tener la oportunidad De redondear Así que Nada Yo creo que está bastante bien Y lo que hago Lo pongo aquí ¿No? Por ejemplo Eh Sí bueno Me da igual Puedo poner la regla La alineo perfectamente La dejo recta Y después esto lo puedo Puedo poner en base de esto Y se acabó Y después lo trinco Como una pieza grande Puedo trincarla aquí Y aquí Hasta La manera de hacerlo aquí Va a ser incluso más fácil Y luego el problema Va a ser estos dos aquí ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer esto de aquí? Esto de aquí Bueno Supuestamente esto Lo voy a cortar ¿Vale? Todo eso por aquí Entonces voy a coger Con la caladora Voy a cortar muy pegadito Luego esto Alineo la mesa Que está por aquí Lo alineo a 45 grados Y esto lo puedo hacer A 45 grados Pero el resto Sí lo hago recto Y lo hago con la mesa Y ya lo perfilo Y se queda bien Y redondito Yo creo que se puede hacer Y ya Bueno Aquí lo tiene Le he dado unas pasadas ya En la esquina Lo he podido reconstruir Bastante bien Con el Con la mezcla de serrín Y ahora le di un poquito De De Fresadora Y luego le hice un poco La curva aquí también Que ahora se queda mucho más visible ¿No? Más bonito Y ahora voy a pegarlo Voy a pegarlo aquí Aquí Estaba buscando los puntos buenos Y luego tengo que prensar Arriba y abajo Pero tengo que cubrir Las maderas Con cinta adhesivo Para que el pegamento Que voy a usar el pegamento Que es un poco como espuma Cuando se sangre Pues no No se pegue A cualquier hora A la superficie Y se quede todo liso Y después voy a intentar Ver si puedo poner aquí Unas tiras Para pegarlo Porque creo que esto Se va a tomarle demasiado Si no Lo dejo todo como está Y se lija Vamos a ello Bueno papito Aquí me ves Haciendo los últimos retoques Te muestro un momentito Los laterales del amplificador Bueno Pues He hecho con la Fresadora Esto de aquí Lo hice a mano al final Así que no se va a quedar A perder Y lo sé que sí Podría hacer esto Lo del lateral Que No me importa como quede aquí Pero sí me importan Los laterales Y se ve bastante bien Aquí tienes El primer intento Y ahora voy a coger Con la encanadora Cortar aquí Y voy a retirarlo Con la mesa Y después Aquí te puedo Estar en medio Ok Me hago una pasada Tengo equivocado Por aquí un poquito También Lo puedes ver Y no está perfecto Pero después Me voy a querer Entrarle un poquito Para mi hija En su vida Esta esquina Esta esquina Son de diferente Y no voy a tratar Por aquí A ver si hay que Estudiarlo Voy a dejar A ver si se queda Pero bueno Se ha podido Voy a poder hacer algo Lo que Interesante Lo que no esperamos Es más ligerito Aquí está Producto terminado Me he acostado A hacer estas esquinas Y no han salido perfectas Por supuesto Que son diferentes Las hice a mano No tuve No tenía plantilla Tampoco pensé Que la plantilla Era necesario Ves como aquí Está un poco Más hacia adentro Y tal Al final Acabo Refilando un poco Esto Pero la máquina No hace maravilla Y también Redondeé las esquinas Creo que se queda Muy bonito Y ahora me queda Un poco alisar Todo esto A ver si lo hago a mano Y finalmente Pues Lijarlo todo Con lijadora Creo que lo importante Es Centrarse en esto Y luego con la lijadora Y hacer perfil El resto En su momento Vale Ya son unas cuantas partes Solo queda una más Y se acabó Bueno Aquí pueden ver Como se queda Después de un Lijar un ratito La diferencia Entre uno Y el otro Vale Vamos a seguir un poquito Y yo creo que el remate final Lo hago por los laterales Con la lijadora Y se acabó Pero se queda muy bien Y eso de ahí Yo creo que lo voy a arreglar Con un poquito de ese ring No lo sé Le vale Bueno Aquí he definido El número de pasos Para poder Hacer Lo que es La pieza Lo más Digamos Cometiendo Menor número de errores posible El primer paso Era cortar La madera Luego ajustarla Y luego Aplicarle El decapante Luego He marcado Lo que es El segundo paso Que es marcar Todo según Los dibujos técnicos Y luego Talabrar El agujero De 40 milímetros Y luego Hacer el resto De agujeros Y Ahí hice El agujero De 40 milímetros Y ya está Vale La verdad es que va muy bien He conseguido Alcance la profundidad Máxima De 18 Bueno Hay un poco de basura Ahí pero Vamos Está en 18 milímetros Y si es un poco menos Tampoco pasa nada Vamos al siguiente paso Máxima 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 Mira que chulo se ha quedado Aquí se me fue un poco a lado ya, ¿no? Con el tema de la broca De todas maneras no me importa mucho Porque esto va cubierto con un acrílico Para que no se vea nada, ¿sabes? No se vean los leds ni nada, si no se vea un poco el reflejo Y estas son las rueditas, mira que chulas También las tengo en En plateado No he decidido todavía que voy a poner Si esta o esta Pero dice que le gusta mucho más esta, bueno Cuando esto le pongas así Te va a ganar un color un poco más oscuro A lo mejor esto resalta y se queda más bonito Pero no se, si en negro se va a quedar más bonito todavía Aquí tenemos Mi propuesta para ensamblaje Tenemos el frontal Los dos laterales Y en la parte de atrás, aquí he hecho un modelo Para usar De plantilla Y luego aquí Ves la separación, tengo cuatro de estos Estoy usando cuatro de estos Están alrededor de 3 milímetros, entre 3 y 3,3 milímetros Me ha resultado muy difícil hacerlo Porque por ejemplo aquí tengo Este grupo de aquí está entre 3,3 y 3,5 milímetros Y este entre 3 y 3,3, más o menos Y esta es la propuesta que tengo Parece que está bastante bien Primero tengo que realizar el marcado Que lo tengo aquí todo en el ordenador La única vista que es muy importante Es esta de aquí Porque nos dice dónde está Colocada la parte de arriba La parte de abajo Y la parte de adelante En esta primera etapa De ensamblaje Lo único que voy a hacer Es colocar los dos lados del amplificador Y el frontal Y de resto la parte de arriba Y la parte de abajo Son piezas Que he usado Que he cortado bien Para De otros trozos De todos mis intentos Que he tenido Y después aquí Lo que hice fue poner Cada uno de los pasos Ahora estoy en el momento De elegir Qué se va a quedar de frontal Que ya lo he marcado Y también Ahora tengo que marcar Una línea de 3 milímetros Y también tengo que marcar Una línea para definir Luego los raíles Que van aquí No es perfecto Por tanto Ayer estuve un buen rato Para encontrar Bueno Para asumir Para ver que El plano Que toca contra la mesa Que ahora lo que yo quería Que estuviese súper recto Está bastante Está muy recto Así que voy a tomar medidas ¿No? Y voy a hacer una línea Con todos los puntos Que voy haciendo Y no voy a coger este lado Porque este lado Está un pelincín Bueno Cuando digo un pelincín Puede ser 100 micras Y este también Un poco inclinado Pero es normal O sea Todas estas cosas suceden Es el cambio Entre la teoría Y la realidad ¿No? Y nada Entonces voy a hacer Una línea de puntos Y luego Me di cuenta De que los raíles Son un poco más grandes Y también me di cuenta De que la parte de arriba Que hice yo La parte que debería ir Aquí dentro O Esta parte de aquí En vez de tener 9 milímetros Está entre 9,7 y 10 ¿No? Es normal Porque tuve que reducir Espesor ¿No? Lo cual no me afecta No tiene ningún problema Pero hay que tenerlo en cuenta Y ahora vamos a intentar Pegarlo todo Y ya te informo Luego ¿Vale? Primer paso Como ves Está realizado Ya no se puede ver atrás Creo que he conseguido Alinear esta La estructura bastante bien Luego aquí Sé Porque lo marqué Que este lado aquí No estaba muy bien hecho Por tanto Se ve un pelín ¿Ves? No sé si se aprecia Por ahí un poco la luz Y creo que aquí también O sea Esto no Esto lo he sujetado nada más Tampoco mucha fuerza Pero sí Sí Va a estar recto Luego En la parte de adelante Está todo ya pegado Y ahora hay que esperar Para pegarlo he usado Esta cola De aquí Y Que es como una especie Como de De gorila Que lo está súper bien Para la madera Y se expande un poco Y se mete por los porros Y entonces Bueno pues Bastante Estructuralmente hablando Es bastante más eficaz Que la cola normal Que es base de agua Esta no Esta tiene Hace un poco de aceite Luego Habrá que esperar Unas 24 horas Pero Se seca a los 90 minutos Ya se expandirá Y veremos por ahí Como se sale todo Yo lo que voy a hacer es Mañana por la mañana Ya lo quito Pero No se puede ver muy bien Pero lo marqué todo Ahí Hasta aquí Lo marqué Y por el otro lado también Para saber Si lo estaba haciendo bien Vamos a ver que tal sale Aquí me tienes poniendo La electrónica En el amplificador Acaba de terminar De poner la parte de atrás Que Pinta bonita ¿Cómo lo hice? Pues A ver si lo puedo poner así Estos dos tornillos de aquí Tuve que hacer agujeritos Y este ha sido el problema Esta pieza de aquí Debería ser 147 de ancho Era un poquito más Y después Bueno También queda un poco La cuadratura Aquí es donde Todas las tolerancias Al final Se juntan Y tuve que medir por debajo Porque quería hacerlo Desde aquí Pero al final No puedo hacerlo Esta marca aquí Es aquí en la esquina Me ha ayudado muchísimo Para determinar Si lo que estoy haciendo Está bien Al final Esto se queda un poquito Inclinado Un milímetro Pero no hay nada Ni importe Le he puesto los espaciadores A cinco milímetros Si te das cuenta Así que Si lo cogemos Todavía no he pegado nada Y lo ponemos aquí Vamos a poner la zona de enchufe ¡Hala! Mira que bobo Vale Y también he estado probando Las antenitas ¿No? Las antenitas que van aquí Así que Vamos a seguir A ver que tal va quedando Pero Tengo que decir que Que el tema de hacer esto Con tolerancia es muy justa Y con la maquinaria que tengo Que no es muy No es la mejor del mundo Pero Hay que usar muchas mañas Y al final se queda todo Más o menos bien La verdad es que Dentro de lo esperado La verdad Y ahora hay que hacer Un poquito más de De agujeritos Cálculos Etcétera Vamos a probar Esto de aquí Y lo de abajo Y vamos a intentar Hacer los agujeros Para poner toda la electrónica Y ver que tal va quedando Y Finalmente voy a hacer los jugueros aquí Para pasar de arriba a abajo Y hacer un Slot Aquí Y probablemente La dos en los laterales Arriba y abajo Para que Para que haya siempre Una corriente de aire Y termine en la parte de arriba Y De resto Vamos a ver que tal va quedando Pero ya te digo Este sistema está muy bien Y poner los tornillos A mi me gusta bastante Esto va a ir pegado ahora Para que esto Lleva de rigidez Porque no sé si te das cuenta De que está suelto Y El único problema Es que todas las tolerancias Al final terminan aquí Y medir esto Es muy complejo Pero bueno Se ha hecho Así que contento No sé si te das cuenta No sé si te das cuenta No sé si te das cuenta No sé si te das cuenta